Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Margarita de Foix. Ella fue una infanta navarra que se acabaría convirtiendo en duquesa consorte de Bretaña y pese a que pasó discretamente por la corte bretona, ella es recordada por ser la madre de la conocida reina consorte de Francia, Ana de Bretaña, y por dejar su huella dentro de la colección de joyas de la corona francesa. Esta biografía es realizada por petición de Silvia Cristina Monroy. Margarita de Foix nació posiblemente en tierras francesas, pero se duda en qué año o dónde nació exactamente. Según algunas versiones, nació en el castillo de Glisson, en el ducado de Bretaña, algo que es bastante dudoso. Fue hija de la reina Leonor I de Navarra y del esposo de ésta, el conde Castón IV de Foix. El matrimonio tuvo once hijos en común, pero se desconoce qué posición ocupaba exactamente Margarita entre sus hermanos, debido a que algunos aseguran que nació en el año 1449, otros en cambio dicen que fue en 1453 y otras versiones sugieren que fue en el año 1458. Cuando la niña nació, su madre aún no era reina de Navarra, sino su abuelo materno, el rey Juan II de Aragón y de Navarra, quien gobernaba en ese momento. Pese a que se duda la fecha exacta de su nacimiento, la infanta llegó al mundo en tiempos complicados para la corona navarra, debido a que entre los años 1451 y 1464 se libró la guerra civil Navarra, donde se enfrentó su abuelo, el rey Juan II de Aragón y de Navarra, contra su propio hijo, el príncipe Carlos de Viana, iniciando así unos conflictos entre padre e hijo por el control del trono navarro. Unas disputas que acabarán causando también el estallido de una guerra civil en Cataluña, entre los años 1462 y 1472. Margarita no sólo descendía por vía materna de reyes, sino que por vía paterna descendía de la nobleza francesa, siendo su padre conde de Foix y de Vigorra, vizconde de Béag, de Narbona y de Garzán y copríncipe de Andorra. Margarita viviría ajena a los conflictos y a las intrigas palaciegas que se vivieron en Navarra y en Cataluña, pasando gran parte de su infancia entre los dominios que poseía su familia paterna en Francia, y pronto se le empezaría a buscar un buen casamiento que fuese beneficioso para su familia. En el año 1469, el duque Francisco II de Bretaña quedó viudo de su primera esposa, la duquesa Margarita de Bretaña, y como de este matrimonio tan sólo había nacido un único hijo que falleció a los pocos meses de nacer. Dicho duque empezó a buscar una nueva esposa, al poco de enviudar. Quedan así comprometido con la infanta Margarita. El 27 de junio de 1471 se cerraba entre Margarita y el duque Francisco en el castillo de Glisson, en el ducado de Bretaña. Para entonces ella tenía alrededor de 18 años de edad en el momento de la unión, y el 36. Otras versiones sugieren de que este matrimonio no se celebró en el año 1471, sino que fue en el año 1474, teniendo para entonces ella alrededor de 21 años, y el 39. A su llegada a la corte bretona, la nueva duquesa tuvo que lidiar con la presencia del amante de su marido, una noble francesa llamada Antoinette de Meñolet, una mujer que llegó a darle cinco hijos a su amante el duque. Con su casamiento, Margarita tenía la obligación de darle el mayor número posible de hijos varones a su marido, y asegurar así la sucesión del ducado de Bretaña, debido a que su esposo era el último representante varón de la casa Montfort. Para su desgracia, la duquesa tardó algunos años en quedarse embarazada, algo que impacientó demasiado a los duques, especialmente a su marido, que vería que el tiempo iba pasando y que su ansiado heredero varón nunca llegaba. Finalmente, Margarita logró quedarse encinta, siendo esa noticia una gran alegría, pero el 25 de enero de 1477 acabó alumbrando a una niña que se llamó Ana, siendo su nacimiento una gran decepción. Tras alumbrar a su hija Ana, los duques volverán a tener problemas para concebir a otro hijo, y no sería hasta el año 1481 que Margarita alumbrando a la segunda y última hija que tuvo el matrimonio, una niña que se llamó Isabel, la cual falleció durante la infancia. Tras el parto de su segunda hija, la duquesa no logró quedarse embarazada de nuevo, algo que marcaría seriamente su vida matrimonial. Se sabe que Margarita rogaba continuamente por el nacimiento de un hijo varón y sano, algo que se puede apreciar en su libro de horas, donde se recogen numerosos rezos y salmos, donde se hablan de nacimientos milagrosos o de la concepción de un hijo a una edad avanzada. La duquesa tendría el mismo destino que la primera esposa de su marido, Margarita de Bretaña, siendo ambas cónyuges ignoradas y apartadas por su marido, al no haber conseguido el darle el tan ansiado heredero varón que éste tanto necesitaba. Margarita acabaría falleciendo a una edad temprana, posiblemente por alguna de las enfermedades que había por aquel entonces, muriendo el 15 de mayo de 1486, cuando tenía alrededor de 33 años de edad en el castillo de Nantes, en el ducado de Bretaña, actualmente en Francia. Margarita no llegó a sufrir la muerte de su hija menor, la princesa Isabel, debido a que murió antes que ésta. Su hija, Ana, sería la única que conseguiría llegar a edad adulta. Ésta se acabará convirtiendo en duquesa titular de Bretaña, además de que fue reina consorte de Francia en dos ocasiones distintas. Primero como esposa del rey Carlos VIII y después como esposa del rey Luis XII de Francia. Margarita es recordada por haber sido la poseedora de una espinela de color rojo que sería conocida como la costa de Bretaña, la cual fue entregada bajo testamento a su hija Ana y acabaría quedando bajo el poder de los reyes de Francia, formando así parte de la colección de joyas de la corona francesa, al ser una de las piezas que forman parte del famoso toison de oro de Luis XV. Los restos mortales de Margarita descansan junto a los de su marido y los de la primera esposa de este en la catedral de Nantes en Francia. Margarita fue la típica infanta navarra que como era habitual por aquel entonces fue entregada como moneda de cambio buscando con su casamiento el mayor beneficio posible para su familia. Pero por desgracia esta infanta fue condenada a un marrimón infeliz, ocupando así el puesto de la primera esposa de su marido, quien experimentó antes que Margarita aquella gran infelicidad conyugal y el ser ignorada completamente por su marido, al no conseguir el darle el ansiado heredero varón que éste tanto ansiaba. Margarita tan solo consiguió darle a su marido dos hijas, de las cuales tan solo una de ellas conseguiría llegar a la edad adulta, convirtiéndose su hija Ana en una de las mujeres más destacables y poderosas de su tiempo, descendiendo hacia la familia real francesa de esta infanta navarra. Margarita es apenas recordada a día de hoy, siendo vista como una consorte más que pasó discretamente por la corte bretona. Pero en verdad, ella dejó parte de su esencia en la espinela roja que le dejó a su hija, la reina Ana, la cual forma parte de la colección de joyas reales de la corona francesa, ocupando un hueco especial dentro del toison de oro que pertenecía al famoso rey, Luis XV de Francia. Buen amigos, llegamos al final de la vida de Margarita de Foix. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que asilve a Cristina Monroy también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón en los que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os apareció esta historia y si conocéis a otras consortes que hayan dejado sus joyas a sus familiares, empezando estas a formar parte de alguna colección privada o real. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!